In the Catch, bendecido momento presente, Kines Planetarios, bienvenidos a este nuevo episodio de las lecturas e interpretaciones de Ondas Encantadas. Yo soy Cósmico Guerrero 156 y en este video vamos a estar hablando sobre la Onda Encantada de la Estrella, que la Estrella es la última Onda Encantada dentro de la progresión de los días del módulo armónico del Solkin y también la última Onda Encantada del Castillo Verde del Encantar. Es decir, estamos en el último proceso de 13 días antes de renacer, antes de partir un nuevo giro galáctico, antes de comenzar un nuevo Castillo Rojo y un nuevo proceso evolutivo que vamos a estar transitando de manera conjunta a través de la cuenta sagrada del módulo armónico o Solkin. Bueno, primero que todo quisiera agradecer a todas las personas que siguen este canal, que siguen tanto en Instagram como en YouTube, como en Facebook y en todas las redes sociales, este Castillo Verde del Encantar. He tratado de desconectarme un poco, he tratado de no estar tan conectado con las redes, por lo tanto, si no se han fijado, he estado tratando de publicar puras cosas que son como videos que he tenido grabados, pero paralelamente he estado trabajando en varias cosas. Así que en el próximo giro galáctico, ya en el dragón magnético, y después cuando llegue el anillo solar de la tormenta rítmica, vamos a estar compartiendo todo lo que hemos estado trabajando, todas las visiones, ¿cierto? Toda esa purificación que nos trae el Castillo Verde del Encantar para que podamos seguir creciendo y seguir evolucionando en este canal y en esta forma de compartir. Así que le agradezco a todos por la atención, ¿cierto? Por la voluntad y por los que siempre están comentando y siempre le están poniendo me gusta a todo este tipo de videos. Así que gracias a ustedes seguimos motivados. Además, si se dan cuenta, me corté el pelo. Miren, ahí no se puede ver mucho, pero me corté el pelo. Así que también visionando el nuevo ser, ¿cierto? La Onda Encantada de la Estrella nos invita a estar en contacto. Después de la... Bueno, estamos terminando la Onda Encantada de la Águila, que vimos la visión del nuevo ser, ¿cierto? Y ahora vamos a empezar a trabajar en la artista, ¿cierto? Todo este nuevo ser artístico que vamos a estar trabajando para que nazca, ¿cierto? Para que podamos darle una nueva capa a nuestro ser y así comenzar con nuevos proyectos y nuevos procesos evolutivos durante los próximos 260 días. Entonces, ¿les parece que comencemos a ver un poco la introducción a esta Onda Encantada y después vamos a ver cada uno de los pisos para poder sintonizarnos con esta energía de la estrella, que en el fondo va desde la estrella cósmica, que es el King 248, hasta el King 260, que es el Sol cósmico, ¿cierto? Como les decía, el King que me guía. Y que en el antiguo calendario gregoriano comenzaremos, ¿cierto? El 25 de junio y llegaremos hasta el 7 de julio. Y bueno, también en ese 7 de julio vamos a estar haciendo un taller, un masterclass, la verdad, sobre el encantamiento del sueño. Es un masterclass para iniciantes, o sea, para principiantes, para aquellos que se quieren conectar con todo lo que es el encantamiento del sueño, vamos a revisar todas sus partes, ¿cierto? No va a ser tan profundo, pero vamos a ver todas las partes del encantamiento del sueño. Vamos a ver la brújula galáctica, vamos a ver la Onda Encantada, el oráculo de la quinta fuerza, ¿cierto? La génesis del encantamiento del sueño. Y qué es lo que significa un poco de historia, de dónde proviene el encantamiento del sueño y cómo se diferencia de lo que conocemos como el calendario maya, o el mal llamado calendario maya. Entonces, esta también Onda Encantada de la Estrella pasa por dos lunas, ¿cierto? Esto pasa por la luna, parte en cómo se llama, en línea 27, de la luna cristal del conejo, y después pasa la luna cósmica de la tortuga, que es la última luna de este anillo solar del mago entonado, ¿cierto? Por lo tanto, eso quiere decir que vamos a tener una sincronización entre el final del Sol King, ¿cierto? Que el 7 de julio, ¿cierto? Y el inicio del nuevo anillo solar, del cómo se llama, del anillo solar de la tormenta rítmica, que parte el 26 de julio, hay 19 días de diferencia. Así que vamos a tener doble celebración, ¿cierto? En julio, en el antiguo calendario gregoriano. Y lo que nos va a proponer esta Onda Encantada de la Estrella tiene que siempre que ver con sus tres palabras, ¿cierto? Con la acción de embellecer, que en el fondo todo vamos a buscar embellecer nuestra vida a través de este proceso artístico, que es su esencia, ¿cierto? La esencia del arte, ¿cierto? De tratar de transformarnos en artista y nacer como nuevo artista en este mundo. Y tiene el poder de la elegancia, porque la estrella siempre nos trae ese poder de que todo es elegante, ¿cierto? Que todo es bello. Una belleza intrínseca también se le llama a lo que es la estrella. Y vamos a pasar, ¿cierto? Aquí podemos ver en el diagrama de la Onda Encantada por la estrella magnética, ¿cierto? Que nos va a dar el propósito. Va a tomar el control, la libre voluntad, ¿cierto? Va a tomar el comando, el humano, con su poder de influenciar, con sabiduría. Y va a pulsar la acción, el guerrero, ¿cierto? Con su inteligencia y su intrepidez para poder cuestionar lo que estamos haciendo. Y finalmente vamos a trascender con el Sol cósmico para mostrarnos la luz, el camino de la vida y el nuevo nacimiento. Y de ahí vamos a hacer el vuelo mágico, ¿cierto? Vamos a preparar el retorno magnético hacia un nuevo giro galáctico. Del Solkin. Entonces, bueno, acá podemos ver el módulo armónico del Solkin, donde aquí está el último Onda Encantada. Como ven, podemos cerrar. Podemos darnos cuenta que en este proceso de 13 días, 13 Onda Encantada, como le quieran llamar, termina con un portal de activación galáctica y el nuevo giro parte con un portal de activación galáctica. Eso también tiene un poco que ver con la importancia de los portales de activación galáctica. Y acá podemos ver el mapa de los castillos. Entonces, estamos en la cuarta Onda Encantada del Castillo Verde del Encantar. Entonces, para recordar y repasar, el Castillo Verde del Encantar, partimos con la Onda Encantada de la Luna que nos invitó a purificar nuestro cuerpo, nuestras emociones. Luego pasamos por la Onda Encantada del Viento que nos invitó a purificar nuestro espíritu, ¿cierto? A estar en contacto con nuestra respiración, ¿cierto? Luego vino la Onda Encantada del Águila que nos invitó a purificar nuestra visión, ¿cierto? A ponernos creativos con nuestra mente para poder planificar, ¿cierto? Y visualizar el nuevo proceso y proyecto que vamos a vivir en el próximo giro. Y ahora viene la Onda Encantada de la Estrella que es la concreción, ¿cierto? El momento en donde estamos preparando nuestro nacimiento. Si hacemos la analogía del nacimiento de un ser humano, en el fondo, en este último 13 días, es el momento en donde está el ser listo para nacer, ¿cierto? El artista listo para ser creado. Así que estamos reviviendo ese proceso para que nos conectemos con nuestro ser interior, para que nos conectemos con ese momento de nacimiento y de renacimiento y nos pongamos en contacto con el artista intrínseco que todos tenemos en nuestro interior. Acá podemos ver el mapa de las 13 lunas, ¿cierto? En donde estamos en el anillo. Acá está el anillo del mago entonado blanco, ¿cierto? Estamos aquí en la luna cristal del conejo y como esta onda encantada toma dos lunas, marqué las dos lunas y la luna cósmica de la tortuga está codificada por el viento cósmico, que es la trascendencia de la onda encantada del perro, que es la onda encantada del servicio proletario y la del cristal es unante, ¿cierto? El dragón cristal, que lo vimos en el capítulo pasado, ¿cierto? De la lectura e interpretaciones de la onda encantada. Acá vemos un zoom en la luna cristal del conejo porque estos últimos dos días, el 27, el límite 27 y el siglo 28, van a estar sincronizados, ¿cierto? Con esta onda encantada. Y luego nos vamos a ir desde Dali 1 hasta Cali 11 de la luna cósmica de la tortuga. Aquí podemos ver el zoom con la onda encantada. Vamos a tener la estrella magnética y la luna lunar en la luna cristal del conejo y luego vamos a tener los próximos 11 días de esta onda encantada en la luna cósmica de la tortuga. Y aquí, como podemos ver, vamos a estar a 19 días, 18 días de terminar el año, 17 días hasta terminar el año. Del 18 va a ser el día afuera del tiempo y luego, que es como se llama, el espejo entonado, ¿cierto? Va a ser el espejo entonado este día afuera del tiempo y luego vamos a partir el anillo solar de la tormenta rítmica que pertenece a la onda encantada del mago. Por lo tanto, va a ser un año en donde la temporalidad va a estar presente, donde vamos a ver grandes cambios, ¿cierto? Porque es un año que tiene un punto, por lo tanto, está guiado por su propio poder duplicado y que esperamos que esta onda encantada del servicio planetario del mago nos traiga mucha temporalidad y mucho momento presente y muchas transformaciones poderosas, ¿cierto? Va a poder avanzar. Entonces, ¿les parece que dejemos esto como introducción y nos vayamos a revisar piso a piso esta onda encantada para poder sintonizarnos con la energía? Vamos, entonces. Comenzamos, entonces, con el pórtico magnético en donde aparece el King 248 que se llama Estrella Magnética Amarilla y nos dice Yo unifico con el fin de embellecer atrayendo el arte sello el almacén de la elegancia con el tono magnético del propósito y me guía mi propio poder duplicado. Entonces, esta afirmación va a ser la que va a estar gobernando, que va a estar permeando toda esta onda encantada. Va a aparecer en la luna cristal del conejo el Limi 27, aquí podemos ver en el mapa, y en el antiguo calendario gregoriano va a aparecer el día 25 de junio. Vamos a estar cerrando también lo que se conoce como la Eptada Amarilla, la cuarta Eptada de la luna cristal del conejo en donde estamos madurando el poder del fruto. El poder madura el fruto. A través del poder estamos madurando el fruto y como cicrono aparece el humano solar que es de la onda encantada de la semilla. Recordemos que todos los cierres y los inicios de las lunas comienzan con portales de activación galáctica como cicrono. Así que también atento a eso porque estos no son una progresión lineal de los sellos solares o de los kines como son en el módulo armónico. Entonces, retomemos, estábamos en la otra onda encantada, en la onda encantada del águila, en donde estábamos trabajando nuestro cubo del viaje del tiempo, nuestro vehículo del tiempo. Y ahora el Limi nos toca trabajar el lado izquierdo, el lado izquierdo de nuestro vehículo. Entonces, vamos a estar trabajando en ese lado y vamos a estar trabajando nuestro chakra del plexo solar, ¿cierto? El chakra manipura, el cual se activa con el mantra Jorum. Entonces, la afirmación del Limi nos dice yo consumo pensamientos dualistas como si fueran alimento, yo purifico el electrón mental en el polo norte. Entonces, como todas las lecturas, vamos a recitar tres veces el mantra para activar entonces nuestro plexo solar, ¿cierto? Y vamos a estar construyendo nuestro vehículo de tiempo en la parte izquierda del cubo. Vamos a recitar entonces tres veces Jorum y después vamos a leer las 364 más una cita de la historia cósmica que corresponde a la luna 17, Limi 27. Luna 12, perdón, Limi 27. Entonces, respiremos. Jorum, 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 Jorum. Luna 12, Limi 27. Una vez que aprendes a controlar tus pensamientos, es importante entender lo que está involucrado en la construcción de las imágenes del mundo. Los diferentes sentidos crean imágenes mentales. Entonces, nos invita de alguna manera a observar nuestros pensamientos. Siempre la ley del tiempo nos invita a entender desde dónde provienen los pensamientos para poder saber que son esos pensamientos los que crean realidades. Y cuando nosotros entendemos que nuestros pensamientos crean realidades, en el fondo nos ayuda a sintonizarnos aquellos pensamientos que nos llevan en un camino de la construcción de un futuro de paz y no de guerra, que es en el fondo lo que la agenda mundial nos está presentando. Así que está muy buena esta afirmación porque en el fondo nos muestra un poco el lado artístico, ¿cierto? Crear con nuestra mente, con nuestros pensamientos, a través de la sintonización de esta construcción mental que nos lleva a construir un mundo de mejor. Entonces, eso por el orden cíclico vamos entonces a revisar el orden sincrónico. Entonces, en el orden sincrónico aparecemos en la torre magnética, ¿cierto? La torre magnética nos viene a plantear el propósito, que quiere decir que lo que nosotros vayamos a plantear el día de hoy va a estar permeando toda la onda encantada. Siempre va a estar en sintonía con este propósito. Y el propósito, la pregunta que nos hace el tono magnético es ¿cuál es mi propósito? Y la respuesta viene dada siempre por el sello solar. Y nos dice que el propósito va a tener que ver con la acción de embellecer, con la esencia del arte y el poder de la elegancia. Es decir, tenemos que estar creando arte bello y elegante, un ser bello y elegante, algo con lo que nosotros nos sintamos sintonizados para de esta manera poder crear un ser artístico. Y el ser artístico, en el fondo lo que nos dice la fórmula de la ley del tiempo es el tiempo es igual a arte. Por lo tanto, cuando nosotros creamos un ser, tenemos que estar creando a un ser artístico. Aquí, en el oráculo de la quinta fuerza, la estrella está guiada por su propio poder duplicado, es decir, el embellecimiento doble. Por eso, un propósito va a estar apoyado por el poder de la magia porque este ser artístico necesita de la magia, necesita del juego. Los artistas generalmente tienen que estar en sintonía consigo mismos, por lo tanto, lo pasan bien y el juego lo invita a pasarlo bien. Y también va a estar desafiado por el poder del sinfín, que es el poder del espejo que en el fondo nos invita a reflejar a este artista y proyectarlo hacia el infinito. Ese es el poder del sinfín. En el poder oculto va a aparecer el poder del espacio, que es el poder del caminante del cielo, porque el artista necesita espacio para crear, ¿cierto? Necesita buscar, necesita estar atento para que su arte sea puro y además pueda ser visualizado. En la comología pulsar de la onda encantada tenemos entonces acá la onda encantada de la estrella, que en el fondo marca el propósito, el embellecimiento, la elegancia, toma el control, la libre voluntad, pulsa la inteligencia y trasciende el fuego universal. Entonces, esta estrella, ¿cierto? Este embellecimiento se conecta con el fuego y la vida para iluminar el camino del nacimiento y dar este cierre de lo que se conoce como la cuarta dimensión del tiempo, que es lo que va a estar moviendo. Todo lo conocemos como la onda encantada y como decíamos acá el castillo verde, esta onda encantada es la última onda encantada del castillo verde. Así que eso, por este piso, ¿les parece que vayamos al siguiente? Vamos. Llegamos entonces a la cámara lunar, al interior de esta onda encantada de la estrella, en donde aparece el KIN 249, que se llama Luna Lunar Roja y cuya afirmación nos dice yo polarizo con el fin de purificar, estabilizando el flujo, sello el proceso del agua universal con el tono lunar del desafío, me guía el poder del nacimiento, que es el poder del dragón. Sí, cierto. Entonces, estamos en la luna cristal del conejo, estamos en siglo 28, estamos cerrando entonces esta luna cristal del conejo de la cooperación en donde estuvimos trabajando para poder ayudar, sentándonos en la mesa redonda, compartiendo con nuestra comunidad para así poder planificar y empezar a trascender este anillo solar del mago entonado y poder llevarlo hacia el siguiente anillo, el de la tormenta rítmica. Con este también, concilio 28, cerramos la heptada amarilla en donde el poder madura el fruto y aparece nuevamente este cicrono del humano solar que es de la onda encantada de la semilla. Y en el antiguo calendario gregoriano estamos posicionados en el 26 de junio del 2024 y bueno, y en el vehículo de tiempo, cuando estamos construyendo entonces nos vamos al centro, siempre en silio nos vamos al centro, tanto en el chakra que vamos a trabajar el chakra corazón como en nuestro vehículo de tiempo. Ya construimos las seis caras de nuestro cubo del vehículo del tiempo y en nuestro vehículo nuestro traje espacial que se activa con los chakras vamos a ir al chakra corazón entonces vamos a recitar tres veces el mantra JRAIM que es el mantra para los días silio y luego vamos a leer las 364 más unas citas de la historia cósmica. Ah, me faltó decir el mantra o la afirmación de los días silio que es mi rol es cumplir las acciones del Buda yo descargo el electrón neutro mental en el centro de la tierra y nos recuerda que en los días silio nosotros realizamos la meditación del arcoíris circumpolar ¿cierto? en donde juntamos toda esta información a través de los vehículos de tiempo donde generamos el átomo de tiempo y ahora vamos a construir también la molécula de tiempo se me había olvidado eso porque en el fondo durante las cuatro heptadas estamos haciendo cuatro átomos ¿cierto? cuatro átomos de tiempo y en el fondo en silio 28 juntamos esos cuatro átomos de tiempo y hacemos una molécula de tiempo y esa molécula de tiempo es para resguardar la información vivía en esta luna en el centro de la tierra entonces volvamos entonces al chakra entonces vamos a recitar el mantra Jraim tres veces y luego vamos a leer la cita correspondiente al día de hoy respiremos entonces recordemos de conectar con nuestro chakra corazón y construir nuestro vehículo de tiempo en el centro del cubo Hraim 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 Luna 12 Silio 28 cuando finalmente comprendes que tu mente está siempre viva y moviéndose a través de la noósfera te sorprenderá ver la poca variación de pensamientos que requiere cada día en el fondo nos recuerda que el pensamiento no proviene de nuestra mente proviene desde la noósfera y nosotros nos sintonizamos a unos pensamientos y cuando nosotros entendemos que esos pensamientos se están moviendo en la noósfera la cantidad de pensamientos que existen noósféricos son poco es el ego el que trata de buscar diferentes sintonías es un pensamiento el que nos están dando uno importante por lo tanto hay que recordar cuáles y cómo nos sentimos a través de él entonces eso por el orden por el orden cíclico perdón ahora entonces nos vamos a los orden sincrónicos en el orden sincrónico estamos entonces la cámara lunar en donde la pregunta que nos hace el tono lunar es cuáles son los obstáculos cuál es el desafío que vamos a enfrentar en esta onda encantada del estrell en donde tenemos que generar este artista y la respuesta viene dada por el sello solar de la luna que nos trae la acción de purificar la esencia del flujo del fluir y el poder del agua universal entonces el agua nos invita a ser como agua a mí siempre me gusta esta frase de Bruce Lee en donde te dice sé como el agua adáptate fluye si uno pone un agua en un vaso o pone un agua en una taza el agua no lucha el agua se adapta entonces tenemos que adaptarnos a la realidad de repente nuestro ego quiere algo pero nuestro ser interior nuestro ser artista necesita otra cosa entonces nos invita a fluir como el agua para así poder superar todos los obstáculos que se nos presenten en este proceso evolutivo al que llamamos donde encantada que como decíamos estamos trabajando el arte y desarrollando el embellecimiento y la elegancia en nuestras vidas en el oráculo la quinta fuerza la luna lunar está guiada por el dragón lunar es decir estamos preparando un nuevo nacimiento el poder del nacimiento y la nutrición está presente como guía vamos a estar apoyados por el poder del corazón el amor incondicional para poder fluir tenemos que sentirnos amados y tenemos que amar incondicionalmente vamos a estar apoyados desafiados perdón por el poder de la autogeneración que es el poder de la tormenta que nos invita a adaptarnos a nuestros cambios y no pelear contra los cambios siendo que los cambios es la última constante y así ser como el agua y en el poder oculto aparecer el poder de la libre voluntad que es el humano porque el humano con su sabiduría nos va a vamos a poder de esta manera entender que el agua tiene que adaptarse o que tenemos que adaptarnos para poder cumplir con este propósito en la ecumología pulsar de la onda encantada entramos a lo que se llama la primera dimensión de la vida donde estamos trabajando la parte corporal la materia en donde aparece la luna lunar que se conecta con el caminante rítmico que es el que va a tomar la igualdad y administrar los recursos y luego va a estar el poder de la manifestación en la cámara planetaria en donde aparecerá el poder de la navegación de la tierra entonces la luna se mueve en el espacio y ese espacio se efectúa o se mueve también dentro de la tierra y busca las sincronías para así poder llevarnos hacia el siguiente nivel y con eso con este proceso de tres estamos conectando la primera dimensión de la vida entonces el agua las emociones se mueven en el espacio y en el espacio encontramos nuestra tierra que en el fondo navega con sincronía y nos llama hacia la evolución hacia la evolución del nuevo ser así que eso por el orden sincrónico vamos entonces a revisar el siguiente episodio de esta onda encantada llegamos entonces a la cámara eléctrica al interior de esta onda encantada de la estrella en donde aparece el King 250 que se llama perro eléctrico blanco y cuya afirmación nos dice yo activo con el fin de amar vinculando la lealtad sello el proceso del corazón con el tono eléctrico del servicio y me guía el poder de la atemporalidad que es el poder del mago entonces estamos entonces abriendo ahora cerramos como se llama en el piso pasado la luna cristal del conejo y ahora estamos abriendo la luna cósmica la luna cósmica perdón la luna cósmica de la tortuga que es la última onda encantada de este anillo solar del mago entonado cierto que como decíamos al principio está codificado por el viento cósmico por el viento cósmico es la trascendencia de la onda encantada del perro que es la onda encantada del servicio planetario que es donde se encuentra el mago entonado cierto entonces abrimos entonces con un perro cierto con el perro eléctrico abrimos una nueva adaptada cierto que es la adaptada roja en donde el conocimiento inicia la visión cierto a través de la experiencia tenemos una nueva visión y aquí nuevamente aparece un perro miren el perro rítmico cierto que en el fondo va a estar durante los próximos tres días pero como les decía en los episodios pasados siempre los primeros seis días y los últimos seis días de las lunas son portales de activación galáctica por lo tanto la progresión de los cicronos es no lineal cierto no es como la de los sellos solares o sea la de los quines perdón en el módulo armónico entonces abrimos entonces DALI 1 en esta nueva luna cósmica de la tortuga que en el antiguo calendario gregoriano va a aparecer el 27 de junio entonces volvemos a trabajar nuevamente nuestro vehículo de tiempo y nuestro traje espacial cierto a través de los chakras y a través de la formación del cubo entonces con DALI estamos trabajando la parte de arriba del cubo y con DALI también estamos trabajando nuestro chakra corona que se activa con el mantra primordial OM cierto entonces lo vamos a recitar tres veces y luego vamos a leer la cita correspondiente al día de hoy recordando que la afirmación de DALI es mi padre es la conciencia intrínseca yo siento el calor entonces vamos a cerrar los ojos vamos a respirar y nos vamos a imaginar cierto que estamos creando nuestro cubo del viaje del tiempo nuestro vehículo del tiempo en donde estamos trabajando en la parte de arriba cierto podemos pensar en el color amarillo de DALI y vamos a estar abriendo nuestro chakra corona cierto y a través de la recitación de los mantras vamos a fomentar esta visualización entonces respiremos OM 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 LUNA 13 DALI 1 ser una persona cósmica es vivir y estar informado en todas las cuestiones por el absoluto que interesante esta frase porque en el fondo todos queremos ser unos seres cósmicos entonces nos invita a decir que para poder ser una persona cósmica tenemos que creer primero en Dios es una de las bases de la ley del tiempo y todas estas cuestiones van a ser informadas por el absoluto por la totalidad por Dios ahí realmente accedemos a ser una persona cósmica entonces eso por el orden cíclico vamos a revisar el orden sincrónico entonces en el orden sincrónico estamos aquí en la cámara eléctrica cierto que nos invita la pregunta que nos hace la cámara eléctrica es cómo podemos alcanzar la meta o cuál es el servicio cómo puedo mejorar mi servicio entonces la cámara eléctrica identifica el servicio en el pórtico magnético identificamos el propósito en la cámara lunar identificamos el desafío y ahora identificamos el servicio cuál es nuestro servicio la respuesta viene dada por el sello solar del perro que nos trae la acción de amar la esencia de la lealtad y el poder del corazón es decir que para poder ser verdaderamente artista tenemos que estar al servicio del amor incondicional tenemos que amarnos y amar incondicionalmente en el oráculo de la quinta fuerza el perro eléctrico está guiado por el mago eléctrico entonces el poder de la temporalidad nos va a tratar de posicionar en el momento presente este amor incondicional que estamos trabajando vamos a estar apoyados por el poder del agua universal que vimos en la cámara anterior en donde nos va a entregar todo el agua y todo el flujo toda la purificación necesaria para que nuestro amor sea verdadero vamos a estar desafiados por el poder del fuego universal que es la trascendencia de esta onda encantada pero además nos va a iluminar el camino para que ese amor sea verdadero y nos va a mostrar la luz del camino verdadero y vamos a estar con el poder oculto de la magia para que recordemos que nuestro niño interior que la ilusión y la magia siempre van a estar presentes en la medida que nosotros podamos amarnos y amar a nuestro entorno de manera incondicional en la comodología pulsar de la onda encantada entonces abrimos la segunda dimensión de los sentidos donde están nuestras emociones la primera dimensión es algo material la segunda dimensión es más sentimientos más emociones en donde estamos conectados con la parte más sutil de nuestra vida en donde nos abre esta dimensión el perro sintoniza esta dimensión la temporalidad que es el guía de este oráculo la quinta fuerza y finalmente nos libera del servicio el poder del sinfín entonces el amor incondicional cierto sintoniza con la temporalidad y libera el infinito para que así podamos estar en contacto con nuestras emociones y podamos liberar este proceso hacia el siguiente hacia el siguiente desarrollo de proyecto al siguiente desarrollo evolutivo que tiene que ver con el módulo armónico Solkin y a través del nuevo giro galáctico así que eso por el orden sincrónico ¿les parece que vayamos a revisar el siguiente piso? llegamos entonces a la cámara autoexistente al interior de esta onda encantada de la estrella en donde aparece el King 251 que se llama mono autoexistente azul y cuya afirmación nos dice yo defino con el fin de jugar midiendo la ilusión sello el proceso de la magia con el tono autoexistente de la forma me guía el poder de la realización que es el poder de la mano entonces estamos en la luna cósmica de la tortuga estamos en el segundo día de esta luna cósmica en Celi ¿cierto? 2 en la segunda parte de esta heptada roja en donde el conocimiento inicia la visión y nuevamente nos aparece el perro Ritmi como ciclono como le estaba comentando en los videos anteriores ¿cierto? en las cámaras anteriores este día de Celi 2 de la luna cósmica de la tortuga va a aparecer en el antiguo calendario greoreano el día 28 de junio del 2024 y nos va a invitar a trabajar en Celi ¿cierto? y en Celi nuestro vehículo de tiempo vamos a estar trabajando en la parte de abajo de nuestro vehículo de tiempo del cubo ¿cierto? y el chakra que vamos a estar trabajando en nuestro traje espacial va a ser el chakra muladhara que es el chakra raíz ¿cierto? que está en la parte inferior y que se activa con el mantra haram la afirmación de Celi nos dice mi madre en la esfera absoluta yo veo la luz entonces como siempre vamos a recitar tres veces el mantra del chakra perdón el mantra de Celi que es gram y nos tenemos que imaginar entonces que estamos construyendo la parte de abajo de nuestro vehículo de tiempo y vamos a estar trabajando nuestro chakra mudadhara ¿ya? ok entonces respiremos imaginémonos entonces que estamos dentro de nuestro vehículo de tiempo y estamos construyendo la parte inferior del cubo del viaje del tiempo y que nuestro chakra raíz cierto se está abriendo para poder ingresar toda la información necesaria ¡Suscríbete! 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 Luna 13 Celi 2 El propósito de la inteligencia superior es velar para que el sistema velatropa se estabilice en una frecuencia más elevada entonces esta frase nos recuerda sobre que estamos en un sistema ¿cierto? que es velatropa en 24.3 el lugar velatropa 24.3 el lugar de nuestro planeta y que en el fondo el propósito que tenemos de la conciencia en este planeta tiene que ver con elevar ¿cierto? la frecuencia a un nivel más elevado evolutivo o sea recordando esta frase vamos cerrando entonces lo que es el orden cíclico y nos adentramos en el orden sincrónico en el orden sincrónico entonces llegamos a la cámara autoexistente que nos invita a identificar la forma ¿qué es lo que tenemos que hacer al interior de esta onda encantada de la estrella o cuál es la forma que tomará mi servicio al interior de esta onda encantada de la estrella y la respuesta viene dada por el sello solar del mono que nos trae la acción de jugar la esencia de la ilusión y el poder de la magia por lo tanto para poder ser un artista verdaderamente tenemos que jugar tenemos que estar en contacto con la magia tenemos que ser lo ilusionista tenemos que estar conectado con nuestro niño interior con la inocencia del niño para así disfrutar los procesos que estamos haciendo en el oráculo de la quinta fuerza el mono autoexistente está guiado por la mano autoexistente que nos va a invitar a realizar lo que tenemos que hacer para poder convertirnos en artistas vamos a estar apoyados por el poder de la elegancia apoyando nuevamente aquí la estrella nos va a estar entregando como apoyo en este proceso evolutivo vamos a estar desafiados por el poder del nacimiento porque en el fondo lo que queremos es nacer un nuevo artista traer una nueva capa a nuestra realidad y en el poder oculto va a estar el poder del corazón porque en el fondo tenemos que amarnos a nosotros mismos ¿cómo vamos a amar al resto si no nos amamos a nosotros mismos? y el artista tiene que ver mucho con eso con compartir el amor interno que queremos sacar hacia afuera en la comología pulsar de la onda encantada entonces abrimos lo que es la tercera dimensión de la mente ya estamos a nivel del cerebro del cerebro ¿cómo se llama? racional ¿cierto? en la primera dimensión actuamos con el cerebro el cerebro reptiliano después en la segunda dimensión con el cerebro límbico y ahora con el cerebro racional ¿cierto? estamos trabajando la parte mental la estructura mental la forma de cómo tenemos que expandir esta onda encantada entonces aparece el poder de la magia luego la integridad ¿cierto? la forma integral la va a dar la visión ¿cierto? que viene cerrando el ciclo del Winal ¿cierto? desde la última onda encantada del águila y finalmente vamos a cooperar con una transformación es decir tenemos que prepararnos para transformarnos y piensen cuando estamos naciendo nos transformamos tanto que pasamos de ser seres dependientes de nuestra madre para vivir y vivir a través de lo que se llama el cordón umbilical a ser seres dependientes perdón independientes así que estamos en ese proceso de creación con este proceso cerramos lo que es con la tormenta ¿cierto? con la tormenta cristal cerramos lo que es la tercera dimensión de la mente y podemos seguir avanzando hacia el siguiente piso de esta onda encantada ¿les parece? vamos llegamos entonces al quinto piso o a la torre de control ¿cierto? la torre entonada de esta onda encantada de la estrella en donde aparece el kin 252 que se llama humano entonado amarillo y cuya afirmación nos dice yo me empodero con el fin de influenciar comandando la sabiduría sello el proceso de la libre voluntad con el tono entonado de la radiancia y me guía el poder del fuego universal que es el poder del sol que es la trascendencia de esta onda encantada entonces estamos en la luna cósmica de la tortuga ¿cierto? abrimos entonces el tercer día gama 3 aquí podemos ver el humano entonado del símbolo estamos en la heptada roja en donde el conocimiento inicia la visión y aparece nuevamente el perro rítmico esta es la última vez que aparecer porque ya pasaron los primeros tres días de esta luna en gama 3 de esta luna cósmica de la tortuga va a aparecer el día 29 de junio del 2024 y gama nos invita a trabajar en nuestro vehículo de tiempo en la parte del frente del cubo del vehículo del tiempo y en el chakra del tercer ojo ¿cierto? en nuestro traje espacial ¿cierto? nosotros estamos trabajando en nuestro traje espacial a través de los chakras cuyo mantra es harajá y la afirmación de gama es mil linajes la unión mil linajes la unión de la conciencia intrínseca y la esfera absoluta entonces como siempre vamos a recitar tres veces el mantra vamos a trabajar entonces la parte del frente de nuestro vehículo del tiempo y vamos a estar trabajando nuestro tercer ojo nuestro chakra ajna o ajna como se dice entonces y luego vamos a leer la afirmación del día entonces vamos a respirar nos vamos a imaginar entonces en el frente de nosotros en la parte o el lado del cubo de nuestro vehículo de tiempo y vamos a estar abriendo nuestro tercer ojo el chakra ¿cierto? del tercer ojo y vamos a recitar entonces el mantra harajá 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 Luna 13, gama 3 Así como la materia alcanza un punto determinado en el desarrollo binario, llegando a ser un cristal, así la vida alcanza un punto crítico con la aparición de la mente como un medio de la inteligencia evolutiva. En el fondo esta frase nos invita a reconocer que la materia y la mente están conectadas en un proceso evolutivo. Así que eso por el orden cíclico vamos entonces a revisar lo que se llama el orden sincrónico. En el orden sincrónico entonces volvemos aquí, vamos a partir con la cosmología pulsar de la onda encantada, volvemos a la cuarta dimensión del tiempo en donde aparece el humano entonado amarillo y la pregunta que nos hace la torre de control o la torre entonada es ¿Cómo podemos mejorar nuestro potencial o cómo podemos tomar el control y reunir los recursos de todo lo vivido durante los últimos cuatro días? Y la respuesta viene dada en este caso por el sello solar del humano que tiene la acción de influenciar la esencia de la sabiduría y el poder de la libre voluntad. Es decir que la única manera de que nosotros podamos tomar el control del proceso evolutivo del desarrollo artístico es con libertad y desarrollando todo nuestro potencial de sabiduría, todos nuestros conocimientos y todas nuestras experiencias que se junten para así poder establecer un artista muy poderoso, muy en control con lo que está haciendo, con su arte en sí. Y en el fondo todos somos artistas. Lo que pasa es que todos somos artistas porque tenemos que conocer qué es lo que hacemos bien y cómo podemos desarrollarlo en nuestra vida. Aquí en la cuarta dimensión del tiempo entonces estamos conectando nuevamente, tomamos el control de este proceso y lo impulsamos, ¿cierto? Para que luego el guerrero pulse con su inteligencia y finalmente trascienda con el poder de la iluminación. Que aquí, perdón, el poder del fuego universal que aquí aparece en la frase, por lo tanto en el oráculo de la quinta fuerza va a aparecer el sol como guía. Esta conexión entonada cósmica siempre se da en todas las ondas encantadas. Así que si pueden revisar las ondas encantadas van a ver que siempre el guía del sello que aparece en la torre entonada va a ser el sello que aparece, no el mismo kin, ¿cierto? El mismo sello que aparece en la cámara cósmica. Entonces el sol nos va a iluminar el camino de la libertad para poder actuar con sabiduría. La mano con su poder de la realización nos invita a hacer, a tomar el control con nuestras manos y poder impulsarlo hacia el siguiente nivel. El poder del espíritu, ¿cierto? Nos va a traer todo el lenguaje, toda la comunicación y todo este aliento que en el fondo nos va a dar la tranquilidad para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y finalmente el poder oculto va a aparecer el poder del agua universal que nos va a invitar a purificar nuestro cuerpo, a purificar nuestras emociones, a comportarnos libremente para que así podamos actuar en verdadera libertad. Y la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, es hacer lo mejor con lo que tenemos. Así que eso por el orden sincrónico. ¿Les parece que vayamos a revisar el siguiente piso? ¡Vamos! Llegamos entonces a la cámara rítmica al interior de esta onda encantada de la estrella en donde aparece el kin 253 que se llama Caminante del Cielo Rítmico Rojo y cuya afirmación nos dice, yo organizo con el fin de explorar, equilibrando la vigilancia, sello la salida del espacio con el tono rítmico de la igualdad y me guía a mi propio poder duplicado, es decir, el mismo poder del espacio. Entonces llegamos a Cali 4 dentro de esta luna cósmica de la tortuga, llegamos a la mitad de lo que es esta estada roja en donde el conocimiento inicia la visión y aparece ahora el cicrono del mono resonante que es el kin 111, ¿cierto? Que está en la onda encantada de la serpiente, si no me equivoco, sí, el kin 111, que nos va a estar acá informando desde la quinta dimensión y nos va a estar moviendo ese mono en estos días que va a aparecer como cicrono el mono resonante. En el antiguo calendario gregoriano, este Cali 4 de la luna cósmica de la tortuga va a aparecer como el 30 de junio del 2024 y Cali nos va a invitar a trabajar nuestro vehículo de tiempo en la parte de atrás de nuestro cubo y el chakra que nos va a invitar a trabajar en nuestro traje espacial va a ser el chakra del centro secreto que se va a activar con el mantra Herim. La afirmación de Cali nos dice Mi nombre es el glorioso nacido del loto, yo catalizo la luz y el calor interior. Entonces, cerremos los ojos, vamos a imaginarnos entonces que estamos trabajando la parte de atrás de nuestro cubo del vehículo del tiempo, ¿cierto? Podemos imaginar el color azul de Cali, que es un catalizador, el agente catalítico que está justo en la mitad de esta heptada, ¿cierto? en la parte 4 de esa 7 de esta heptada y vamos a estar entonces abriendo nuestro centro secreto, nuestro chakra Svadhisthana Entonces vamos a recitar tres veces la palabra Herim y vamos a conectar entonces con la parte de atrás de nuestro cubo y con el centro secreto. Herim 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 Luna 13 Cali 4 Sincronicidad es la operativa de una plantilla superior móvil de orden matemático que coordina todos los fenómenos telepáticamente. ¡Qué maravilloso! Aquí nos define lo que es la sincronicidad nos dice que es una operativa de algo superior que se está moviendo en un orden matemático y que está coordinando todos los fenómenos de manera telepática porque la velocidad del tiempo es infinitamente instantánea esa es una de las cosas que hay que aprenderse la velocidad del tiempo es infinitamente instantánea está en todo momento presente infinitamente presente así que eso por el orden cíclico vamos entonces a revisar el orden sincrónico en el orden sincrónico entonces como decíamos estamos en el quinto 153 llegamos a la cámara rítmica al interior de esta onda encantada de la estrella y la cámara rítmica nos invita a comandar con igualdad y administrar lo que es el desafío por lo tanto volvemos a la primera dimensión de la vida que podemos ver en la cosmología pulsar de la onda encantada que volvemos a la primera dimensión de la vida donde se encuentra el desafío y la pregunta es ¿cómo podemos extender esta igualdad hacia los demás? pensemos que estamos desarrollando este proceso artístico llegamos a la torre entonada en el piso anterior tomamos el control y ahora tenemos que esto que aprendimos tenemos que expandirlo con igualdad entonces la respuesta ¿cómo lo hacemos? la respuesta viene dada por el caminante del cielo es decir nos invita a con vigilancia ¿cierto? explorar el espacio para así poder tener el espacio necesario valga la redundancia para poder desarrollar este proceso artístico que estamos desarrollando a través de la onda encantada de la estrella entonces volvemos a lo que decíamos antes la primera dimensión de la vida esto tiene que ver la primera dimensión tiene que ver con el cerebro reptiliano y tiene que ver con la parte física material por lo tanto tenemos que buscar el espacio necesario para poder conectar con esta expansión artística que estamos buscando y que luego se va a manifestar como sincronía y navegación en el tono planetario de esta onda encantada y en el oráculo la quinta fuerza como tiene este este kin un punto arriba ¿cierto? entonces está guiado por su propio poder duplicado que es el poder del espacio por lo tanto doble importancia de buscar espacio ¿cierto? para poder sanar y para poder expandir este proceso vamos a estar apoyados por el poder de la muerte para no tener miedo ¿cierto? para entender que la muerte es parte intrínseca de la transformación de nuestra vida y vamos a estar desafiados por el poder de la abundancia porque lo que estamos buscando con este desarrollo artístico en el fondo es tanto abundancia material como espiritual como emocional para poder cumplir equilibradamente con nuestros desafíos ¿cierto? y en el poder oculto del caminante del cielo aparece el poder de la elegancia que nos conecta nuevamente con la onda encantada de la estrella ¿por qué? porque internamente el caminante del cielo busca el camino expansivo del arte el espacio la exploración y la vigilancia del caminante del cielo tiene que ver con expandir ese ser artístico así que eso por el orden sincrónico entonces vamos a revisar el siguiente piso de esta onda encantada llegamos entonces a la cámara resonante al interior de esta onda encantada de la estrella en donde aparecerá el kin 254 que se llama mago resonante blanco y cuya afirmación nos dice yo canalizo con el fin de encantar inspirando la receptividad sello la salida de la atemporalidad con el tono resonante de la sintonización y me guía el poder de la muerte que es el poder del enlazador de mundos entonces estamos aquí en alfa 5 de la luna cósmica de la tortuga en donde aparece este mago resonante blanco ya estamos en la segunda parte cierto de esta de esta de esta estaba roja en donde estamos trabajando el conocimiento inicia la visión y en donde el ciclón aparece nuevamente el mono resonante el 1511 que te pertenece a la onda encantada de la serpiente que va a estar informando desde la quinta dimensión a todos los hechos planetarios de este de este manitú planetario que conocemos como el planeta tierra cierto alfa 5 de la luna cósmica de la tortuga se sincroniza con el primero de julio del antiguo calendario gregoriano y en alfa vamos a estar trabajando en nuestro vehículo de tiempo en la parte derecha del cubo y en nuestro chakra garganta cierto el chakra vishuda cierto y que se activa con el mantra jaraum la afirmación de alfa es mi país es la esfera absoluta no nacida yo libero el electrón doble extendido en el polo sur entonces vamos a sintonizar con el mantra jaraum entonces vamos a respirar y nos vamos a imaginar cierto que estamos trabajando en el lado derecho de nuestro vehículo de tiempo del cubo podemos imaginarlo con el color amarillo de alfa cierto y vamos a estar trabajando en nuestro traje espacial cierto en nuestro chakra garganta que podemos pensar que se está expandiendo cierto para que entre por ahí toda la información y pueda salir para poder limpiar el flujo energético de nuestro cuerpo entonces vamos a recitar tres veces el mantra jaraum 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 Luna 13, Alfa 5. Pocas personas son fieles a sus convicciones para hacer realmente y de forma desinteresada lo que se debe hacer, arriesgándolo todo en aras de la verdad. Esta frase es una invitación a hacer lo que tienes que hacer cuando hay que hacerlo. Y muchas personas, en el fondo, no son fieles a sus convicciones y hacen otras cosas que no tienen que hacer. Por lo tanto, es una reflexión que nos invita a estar en contacto con nosotros mismos y a estar en sintonía con nuestras convicciones para poder así hacer lo que hay que hacer cuando tenemos que hacerlo. Así que eso, por el orden cíclico, vamos entonces a revisar el orden sincrónico. En el orden sincrónico, entonces, estamos de nuevo en la segunda dimensión de los sentidos, ¿cierto? Estamos en la cámara resonante de la sintonización, en donde lo que nos dice, estamos entonces en el piso 7, ¿cierto? El piso 7 es la mitad de la onda encantada. Decíamos que el 4 es la mitad de la heptada, el 7 es la mitad de la onda encantada. 4 es a 7 como 7 es a 3. Estamos justo en la mitad. Por lo tanto, en la cámara resonante, nosotros sintonizamos con el servicio, ¿cierto? Y impulsamos la acción. Entonces, estamos justo en la parte que estuvimos preparando todo lo que tenemos que hacer. Y de aquí en más, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, la pregunta que nos hace la cámara resonante es, ¿cómo sintonizo mi servicio con los demás? Es decir, ¿cómo voy a hacer lo que dije que iba a hacer en este proceso evolutivo? Y la respuesta viene dada, en este caso, por el sello del mago, que trae consigo la acción de encantar, la esencia de la receptividad y el poder de la atemporalidad. Por lo tanto, la respuesta es estando en el momento presente. Tenemos que estar receptivos a lo que nos están diciendo. Tenemos que encantar con nuestras palabras. Tenemos que encantar con nuestro arte. Y de esa manera, nos vamos a posicionar naturalmente en el momento presente. En la cosmología pulsar, entonces, estamos, como decíamos, en la segunda dimensión de los sentidos. Por lo tanto, estamos trabajando nuestro cerebro límbico, las emociones, los sentimientos. Y vamos a conectar después nuevamente con la liberación del servicio, que es, en el fondo, el reflejo del amor incondicional, que está en el momento presente y que nos invita a reflejar ese infinito para así poder estar en sintonía y en sincronía con nuestras emociones y con nuestra posición dentro, o sea, con nuestra propuesta artística para el siguiente ciclo evolutivo. En el oráculo de la quinta fuerza vamos a estar guiados por el poder de la muerte, que es el poder del enlazador del mundo. No tenemos que tener miedo a estar en el momento presente y hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a estar apoyados por el poder de la fuerza vital. Es decir, vamos a contar con mucha energía para poder generar cambios, para poder cambiar piel. Y también estar en contacto con nuestra energía kundalini, con nuestra energía sexual, ¿cierto? Y con nuestro cerebro reptiliano. Vamos a estar desafiados por el poder del florecimiento, que es la semilla, que en el fondo todo lo que está en el momento presente tiende a florecer, ¿cierto? Porque en el fondo focaliza con conciencia todo lo que está sucediendo en el momento presente. Y finalmente, en el poder oculto aparece el poder de la realización, ¿cierto? Que en el fondo, cuando nosotros utilizamos nuestras manos, naturalmente nos posicionamos en el momento presente. Así que eso, por el orden sincrónico de esta cámara resonante, ¿les parece que vayamos a ver entonces el siguiente piso? Vamos. Llegamos entonces a la cámara galáctica, al interior de esta onda encantada de la estrella, en donde estamos trabajando nuestra expansión artística hacia el nuevo ser que va a nacer en el próximo giro galáctico, y en este piso, en la cámara galáctica, aparece el KIN 255, que se llama Águila Galáctica Azul, y cuya afirmación nos dice, yo armonizo con el fin de crear, modelando la mente, sello la salida de la visión con el tono galáctico de la integridad, y me guía el poder de la autogeneración, que es el poder de la tormenta. Entonces, ya estamos cerrando esta primera heptada de esta luna cósmica de la tortuga, en Limi 6, ¿cierto?, con el Águila Galáctica. Estamos, como decíamos, en la heptada roja, el conocimiento inicia la visión, y nuevamente aparece el mono resonante, el KIN 111, de la onda encantada de la serpiente, que va a estar informando desde la quinta dimensión los sucesos tridimensionales que van a estar pasando en este planeta, en esta nave de tiempo, ¿cierto? Y que, como decíamos, este va a ser el último día que se repite, ya con tal desde Silio 7 hasta Dali 22, va a empezar la progresión lineal, saltándose los portales de activación galáctica, para poder llegar al final, hasta Silio 28, para cerrar todo lo que es el proceso del Sikrono. Ahí, para los que no entendieron eso, pueden ver cómo los Sikronos se van diagramando dentro del Sikronario de Tres Lunas de 28 días. Entonces, bueno, LIMI 6, de la Luna Cósmica de la Tortuga, se va a sintonizar o sincronizar con el 2 de julio, en el antiguo calendario gregoriano, y LIMI nos invita a trabajar en nuestro vehículo de tiempo, nuestro lado izquierdo de nuestro cubo del vehículo del tiempo, y con nuestro chakra del plexo solar, ¿cierto?, nuestro chakra manipura, en donde lo vamos a activar recitando el mantra JORUM, y cuya afirmación de LIMI nos dice, yo consumo pensamientos dualistas como si fueran alimento, yo purifico el electrón mental en el polo norte. Entonces, vamos a cerrar nuestro ojo, ¿cierto?, vamos a respirar profundo, y nos vamos a imaginar que en nuestro lado izquierdo, ¿cierto?, se va a generar esta pared del cubo del viaje del vehículo del tiempo, podemos imaginarla adentro de un color rojo, que es el color de LIMI, y que en nuestro plexo solar se abre también con un color rojizo, ¿cierto?, para poder activar la información y limpiar el chakra para que nuestra energía fluya libremente. HORUM, 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 H a través de las almas que buscan juntas la trascendencia de un conflicto. Es decir, esta frase nos invita a visualizar un mundo sin guerra. Y para poder visualizar un mundo sin guerra, tenemos que buscar personas, almas, que estén en conciencia de que la guerra no es el único camino, sino que el camino de la paz y la cultura es el camino que nos va a llevar a evolucionar. Por lo tanto, esta fuerza espiritual va a auto-evolucionar a través de las personas conscientes. Somos todos los que estamos trabajando en esta información y en otros caminos también espirituales. Este no es el único camino espiritual, sino que es un camino espiritual que en el fondo sintoniza con una gran cantidad de personas. Así que eso, por el orden cíclico, vamos a revisar ahora el orden sincrónico. Bueno, en el orden sincrónico entonces llegamos, o estamos ya en la Cámara Galáctica, en donde en el fondo nos invita a comandar con integridad porque en el fondo estamos tomando la forma de la Cámara Autoexistente y la llevamos hacia la acción, ¿cierto? ¿Cómo llevamos esta forma hacia la acción? Y la pregunta que nos hace la Cámara Galáctica es cómo vivimos los que creemos, ¿cierto? ¿Cómo llevamos esta forma a la acción? Y la respuesta para esta onda encantada viene dada por el sello solar del águila que nos invita, que nos trae consigo la acción de crear, la esencia de la mente y el poder de la visión. Y se cierra también un ciclo guinal, un ciclo de 20 días desde la última onda encantada del águila. Es decir, han pasado 20 días desde que comenzamos la onda encantada del águila y que en el fondo nos va a entregar la integridad de la forma, la acción de la forma. Entonces la forma venía dada, aquí podemos ver en la cosmología pulsar de la onda encantada, la forma venía dada por el mono, ¿cierto? En esta tercera dimensión de la mente, en nuestro cerebro racional y que nos está invitando a jugar, ¿cierto? A disfrutar de la vida. Entonces ese disfrute no puede ser solo disfrute. Tenemos que comandar esta forma con visión, con nuestra mente, tenemos que ser creativos. En el fondo, si no hay creatividad, no hay arte, hay copia. Desde la creatividad nace el arte. Y el águila, como vuela alto, nos puede entregar esa visión necesaria para poder observar y planificar y visualizar todo lo que se nos viene durante el próximo giro galáctico, el Solkin, y que finalmente vamos a cerrar esta tercera dimensión de la mente con la tormenta cristal, que en el fondo nos va a ayudar a todos a cambiar en el camino de la luz. En el oráculo de la quinta fuerza, el águila galáctica está guiada por la tormenta galáctica, es decir, nuevamente acá hay una conexión entre el tono galáctico y el tono cristal que siempre se da también, en donde estamos enfocando a visionar un nuevo cambio. Vamos a estar apoyados por el poder del florecimiento, porque en el fondo lo que queremos es que sembrar una semilla que vaya a florecer en el próximo giro, un proceso evolutivo, un proyecto. Vamos a estar desafiados por el poder de la fuerza vital que nos va a entregar la energía y ese poder de cambio, esa energía kundalini que tiene el instinto de supervivencia que nos invita a crecer y nos invita a evolucionar. Y vamos a estar con el poder oculto de la muerte para no tener miedo de cambiar, para poder estar abiertos al cambio y de esta manera poder visualizar nuestro sueño más elevado. Así que eso por la cámara galáctica. Vamos entonces a revisar el siguiente piso. Llegamos entonces a la cámara solar, al interior de esta onda encantada del estrella, en donde estamos expandiendo el poder de la elegancia y nuestra esencia artística para poder llevarnos hacia el siguiente proceso evolutivo del Solkin, en donde aparece el King 256, el guerrero solar amarillo, que es el King de la Dudy, de la Dudy guerra solar y de Alfonso, de Alonso, perdón, de Alonso guerrero solar. Así que saludo para ellos dos guerreros solares conocidos que están trabajando y están al servicio de la ley del tiempo, y en donde la afirmación, la afirmación galáctica o la afirmación del día nos dice yo pulso con el fin de cuestionar, realizando la intrepidez, sello la salida de la inteligencia con el tono solar de la intención y me guía el poder de la libre voluntad, que es el poder del humano. Entonces estamos cerrando esta roja, ¿cierto?, con el Silio 7 y este guerrero solar de la luna cósmica de la tortuga. Entonces cerramos esta etapa roja en donde el conocimiento inicia la visión. En el cicrono, ¿cierto?, en la información de la quinta dimensión, ¿cierto?, aparece la semilla planetaria, ¿cierto?, que nos va a estar informando a nivel planetario, a nivel tridimensional, lo que sucede a nivel quinta y dimensional de manera colectiva en nuestra nave de tiempo, ¿cierto?, en nuestro planeta Tierra, y que este Silio 7 de la luna cósmica de la tortuga se va a sincronizar con el 3 de julio del antiguo calendario gregoriano. Entonces nuevamente llegamos a Silio. En Silio nosotros, en fondo, vamos al centro. En nuestro vehículo de tiempo trabajamos la parte del centro, el que mantiene unido el cubo que estuvimos armando durante los últimos días. Y en nuestro traje espacial vamos a estar trabajando nuestro chakra corazón, ¿cierto?, nuestro chakra anahata, que se activa con el mantra Jaraim. La afirmación de Silio nos dice mi rol es cumplir las acciones del Buda, yo descargo el electrón neutro mental en el centro de la Tierra. Por lo tanto, también la invitación a hacer la meditación del puente arcoíris circumpolar, que es la meditación que nosotros hacemos en los días Silio, para así poder cerrar lo que se denomina el átomo de tiempo y poder descargar esta información en el centro de la Tierra. Entonces, cerremos nuestros ojos, ¿cierto?, respiremos profundamente, relajemos nuestra mente. Imaginémonos entonces que estamos en el centro de nuestro cubo, en el centro de nuestro vehículo de tiempo y que estamos abriendo nuestro chakra corazón, el chakra anahata. Hiraim. 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 Luna 13, Silio 7. La inteligencia extraterrestre no está sujeta a los condicionamientos de programas de pensamiento que existen en la superficie de este planeta. Es decir, la ley del tiempo asume que tenemos una inteligencia extraterrestre y que en el planeta los programas de pensamiento que nosotros estamos teniendo no constituyen parte del pensamiento de ellos, ¿cierto? Porque nosotros somos pensados por la anósfera, ¿cierto? Por lo tanto, esta inteligencia está por sobre, quizá, lo que nosotros podemos experimentar en este planeta. Así que nos invito un poco a reflexionar sobre si de verdad estamos solos o no en el universo y, en el fondo, si creemos o no en Dios, ¿cierto? Nuevamente, Dios, la ley del tiempo, pone a Dios en el centro. Así que eso por el orden cíclico. Vamos a revisar ahora el orden sincrónico. En el orden sincrónico, entonces, llegamos a la torre solar, a la torre de, ¿cómo se llama?, de pulsación, donde empezamos a accionar, ¿cierto? O empezamos a poner en movimiento todo lo que hemos trabajado en estos últimos ocho con este nueve días dentro de esta donde encantaba la estrella. Y la pregunta que nos dice, que nos hace el tono solar, es cómo podemos alcanzar nuestro propósito. Es decir, cómo podemos pulsar, cómo podemos poner en movimiento esta acción para que ya podamos activar este propósito de expansión del arte a través del embellecimiento y la elegancia. Y la respuesta viene dada por el sello solar del guerrero. El guerrero nos invita a accionar el cuestionamiento, nos invita a tener la esencia de la intrepidez, de la valentía, ¿cierto?, la ausencia de miedos, y nos invita a activar el poder de la inteligencia. Entonces, en el fondo, lo que nos dice es que para poder ser artista tenemos que ser estrategas, tenemos que no tener miedo, tenemos que estar cuestionando constantemente lo que estamos haciendo y de esta manera vamos a poder tener inteligencia. Y la inteligencia es saber adaptarse de buena manera al entorno en el cual estamos trabajando. Entonces, en la cosmología pulsar de la onda encantada, volvemos a la cuarta dimensión del tiempo, ¿cierto?, a las partes neurálgicas de esta onda encantada, el esqueleto de esta onda encantada cuatridimensional, en donde nuevamente conectamos con el propósito, conectamos nuevamente también con la torre de control, ¿cierto?, con la libre voluntad. Entonces, ahora activamos la inteligencia y la llevamos, la impulsamos, la ponemos en movimiento hacia el poder del fuego universal, que en el fondo es el sol que nos va a dar vida y nos va a dar la luz para que podamos nacer hacia el siguiente giro galáctico. Y en el oráculo de la quinta fuerza, el guerrero solar está guiado por el humano solar, que es de la onda encantada de la semilla, que en el fondo nos invita a actuar libremente. Esta inteligencia tiene que ser una inteligencia estratégica, pero tiene que ser libre, no puede ser coercitiva, ¿cierto?, no puede estar en control por otras personas, tiene que ser libre, tiene que ser una inteligencia que nos lleve hacia sacar lo máximo, nuestro mayor potencial. Y para eso vamos a estar apoyados por el poder de la abundancia, que es el poder de la noche, que nos va a entregar todo lo que el guerrero necesite para poder desarrollar esa inteligencia, la comodidad de la casa, la abundancia material, la abundancia espiritual y la abundancia emocional, va a estar desafiado por el poder de la muerte para que no tenga miedo, ¿cierto?, para que sepa que la muerte es solo un proceso del ciclo de la vida y va a estar con el poder oculto de la fuerza vital para poder contar con ese instinto de supervivencia que necesita todo guerrero para poder luchar todas las batallas y poder ir a defender todos los frentes que tenga abierto. Así que eso por la torre solar de esta onda encantada de la estrella, ¿les parece que vayamos al siguiente piso? Llegamos entonces al décimo piso a la cámara planetaria al interior de esta onda encantada de la estrella en donde estamos expandiendo nuestro arte a través del embellecimiento y el poder de la elegancia en donde aparece el KIN 257 que se llama Tierra Planetaria Roja y cuya afirmación nos dice yo perfecciono con el fin de evolucionar produciendo la sincronía, sello la matriz de la navegación con el tono planetario de la manifestación, me guía el poder de la fuerza vital que es el poder de la serpiente que aparece tanto como guía hoy día a la serpiente y también podemos ver acá que aparece como cicrono, la serpiente espectral, ¿cierto? Entonces estamos en la luna cósmica y la tortuga en donde llegamos a Dali 8, por lo tanto abrimos la segunda heptada de este proceso evolutivo de la heptada, ¿cierto? Dentro de la luna cósmica y la tortuga en donde la humildad refina la meditación, ese va a ser el proceso que vamos a estar trabajando en esta heptada blanca y que se sintoniza con o se sincroniza con el antiguo calendario gregoriano en el 4 de julio del 2024. Perdón. Entonces, estamos trabajando nuevamente, ya cerramos nuestro átomo de tiempo, nuestro vehículo de tiempo, lo pusimos en el centro de la Tierra en el día anterior y ahora empezamos a abrir un nuevo proceso, un nuevo proceso de vehículo de tiempo, un nuevo proceso de sanación de nuestro traje de tiempo, nuestro traje espacial con Dali, en donde nuevamente vamos a estar trabajando nuestro chakra corona y vamos a estar construyendo nuestro vehículo de tiempo desde arriba. Entonces, el mantra que recitamos para Dali es el mantra primordial que es OM y la afirmación de Dali es mi padre es la conciencia intrínseca, yo siento el calor. Entonces, vamos a cerrar nuestro ojo, vamos a respirar profundamente, entonces, nos vamos a imaginar que estamos construyendo nuevamente nuestro vehículo de tiempo, nuestro cubo, el vehículo de tiempo y vamos a trabajar la parte de arriba. Podemos imaginar también que es de color amarillo como el color de Dali y que estamos abriendo entonces nuestro chakra corona en la parte de arriba de nuestro cuerpo, nuestro traje espacial. OM 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 LUNA 13 DALI 8 La cosmósfera es la esfera de conciencia de la creación, la totalidad del cosmos como un conjunto equilibrado de funciones interactivas que unifica los diferentes órdenes de la realidad cuantificable, así como todos los órdenes de las dimensiones. Si tenemos la noósfera, que es la mente planetaria, pero después tenemos la cosmósfera, que es la esfera de conciencia de la creación. Esto es un tema de esfera sobre esfera, de creación. Siempre existe un grado superior de esfera de mente superior. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos eso, pensamos en el concepto de fractalidad. Cuando pensamos en la fractalidad es que lo que aplica en pequeño aplica en grande y lo que aplica en grande aplica en pequeño. Entonces, como nosotros tenemos nuestra propia esfera de vida, tenemos una esfera planetaria, pero también tenemos una esfera cósmica, la cosmosfera. Así que nos invita a reflexionar sobre lo grande que es el universo, lo grande que es la creación y lo pequeño que somos nosotros. Así que eso nos va a quitar un poco de la importancia de nuestro ego. Así que eso. Vamos entonces a revisar el orden sincrónico. Eso por el orden cíclico, lo que estuvimos viendo. Entonces, en el orden sincrónico llegamos a la cámara planetaria de la manifestación cuya pregunta que nos hace es cómo perfecciono lo que hago y lo que hace la cámara planetaria es manifestar el desafío. Es decir, con este piso, con esta cámara, empezamos a cerrar lo que es la primera dimensión de la vía. Vamos a ver aquí en la cosmología pulsar de la onda encantada que es el cuarto color rojo, ¿cierto? Donde estamos en la primera dimensión de la vía y como decíamos trabajamos nuestro cerebro reptiliano, trabajamos la parte física material de nuestro cuerpo y el desafío era fluir como el agua. Entonces, la Tierra nos invita a manifestar a través de la evolución, la sincronía y la navegación. Es decir, que este artista que está expandiéndose tiene que ir siempre en un proceso de evolución. Hay que manifestarlo a través de la evolución, a través de los cambios y para eso tenemos que movernos constantemente. Entonces, aquí la acción y el desafío se encuentran. Es decir, el flujo del agua que es el desafío de poder cambiar constantemente a través de la navegación se encuentran. Es como que el agua y la Tierra tienen algún contacto importante para poder transformar este proceso artístico en un artista verdadero. Principalmente también porque nosotros como humanos somos un 70, 80% de agua. Por lo tanto, el agua es muy importante y vivimos en el planeta Tierra que es principalmente agua. Por lo tanto, es importante que nuestros procesos artísticos estén en conexión con el agua. Bueno, y con eso cerramos lo que es la primera dimensión de la vía y empezamos a cerrar esta onda encantada para empezar a preparar el vuelo mágico hacia la siguiente onda encantada del dragón y hacia el siguiente castillo rojo y hacia el siguiente giro galáctico del sol, que es cierto. Y en el oráculo de la quinta fuerza estamos guiados por el poder de la fuerza vital que es el poder de la serpiente que en el fondo nos está dando así un engañito del cambio que tenemos que hacer, el cambio de piel que va a tener que tener este artista para poder nacer. Vamos a estar apoyados por el poder del viento que es el poder del espíritu, porque en el fondo este artista tiene que tener un espíritu, una vida nueva que lo va a ayudar a navegar libremente por la tierra. Vamos a estar desafiados por el poder de la realización porque en el fondo esto no sucede solo, tenemos que actuar con nuestras manos, tenemos que conocer las cosas que estamos haciendo y tenemos que actuar con el fin de sanarnos para sanar también al resto. Y finalmente en el poder oculto está el poder del florecimiento porque en el fondo todo proyecto y todo proceso evolutivo es un código, un código evolutivo que tiene que sanar a través del proceso de la evolución, del proceso, perdón, del florecimiento y eso nos lleva hacia la evolución. Así que eso, por este orden sincrónico, por esta cámara planetaria, ¿les parece que vayamos a revisar el siguiente piso? Llegamos entonces al antepenúltimo piso de esta onda encantada del estrella en donde estamos expandiendo nuestro ser artístico a través del embellecimiento y la elegancia de nuestro arte, ¿cierto? En donde aparece el KIN 258 que se llama Espejo Espectral Blanco y cuya afirmación nos dice yo disuelvo con el fin de reflejar, divulgando el orden, sello la matriz del sinfín con el tono espectral de la liberación, me guía mi propio poder duplicado, es decir, el mismo poder del sinfín. Entonces aquí estamos en la luna cósmica de la tortuga, entonces abrimos Selly 9 de esta estada blanca en donde estamos refinando la humildad y la meditación, ¿cierto? La humildad refina la meditación y cuyo ciclón es el enlazador de mundos cristal blanco que es el orden de la quinta fuerza, ¿cierto? El registro akáshico que está informando la tercera dimensión colectiva de esta nave del tiempo que llamamos tierra y que en el fondo registra toda la memoria planetaria que ha sucedido en todos los enlazadores de mundos cristal, ¿cierto? Que el enlazador de mundos cristal pertenece a la onda encantada del águila, por lo tanto es un poco de la visión que también tuvimos en esta onda encantada pasada y que también estuvo dentro de este castillo verde que estamos cerrando o estamos empezando a cerrar el día de hoy. Este Selly 9 de la luna cósmica de la tortuga se sincroniza con el 5 de julio en el antiguo calendario gregoriano y en Selly empezamos a trabajar nuestro vehículo de tiempo en la parte de abajo de nuestro cubo y en nuestro chakra raíz en nuestro chakra muladhara que en el fondo se activa con el mantra jaraim. La afirmación de Selly nos dice mi madre es la esfera absoluta yo veo la luz. Entonces vamos a respirar profundamente y nos vamos a imaginar entonces que estamos creando la parte de abajo de nuestro cubo del vehículo de tiempo el cual tiene un color rojo como el color de Selly y vamos a estar abriendo entonces nuestro chakra muladhara nuestro chakra raíz en nuestro traje espacial para que fluya la energía desde el centro de la tierra hacia nuestra columna de la vertebral charaim 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 JRAAM LUNA 13, CELI 9 Nuestra función en el desarrollo cósmico es estabilizar y dinamizar sucesivamente las interacciones cósmicos solares del planeta. En el fondo esta frase nos invita a recordar para qué estamos en este planeta, en el fondo lo que nosotros tenemos que estabilizar y dinamizar las interacciones del sol que es nuestro sistema solar con lo que sucede a nivel cósmico. Por eso es tan importante el tema del admenimiento de la anósfera, porque nosotros al sintonizarnos y al sincronizarnos con la memoria planetaria o con la mente planetaria, luego el siguiente paso es sintonizarnos con la mente solar. Y finalmente sintonizarnos con la mente galáctica, que en el fondo es donde está Junapu, donde está la conexión con la totalidad. No la totalidad, la conexión con la totalidad. En el fondo, como hablábamos anteriormente, estos son esferas sobre esferas. Por lo tanto es importante tener claro cuál es el plan cósmico, cuál es el plan de todo lo que propone la ley del tiempo, que tiene que ver con el advenimiento de la anósfera y la sincronización en la mente planetaria a través de nuestra mente individual o mente colectiva, claro, que estamos tratando de trabajar. Así que eso, por el orden cíclico, vamos entonces a revisar el orden sincrónico. En el orden sincrónico, entonces, llegamos a la cámara espectral de la liberación, ¿cierto?, cuya pregunta es ¿cómo liberamos y soltamos? ¿Cómo liberamos qué y soltamos qué? El servicio, ¿cierto? Entonces, aquí nos liberamos del servicio a través de la acción. Es decir, aquí ya hacemos lo que nos propusimos. Ahí ya estamos cerrando, estamos haciendo, estamos empezando a liberarnos de lo que estamos trabajando en esta onda encantada. Y la respuesta y cómo lo liberamos viene dada por el sello solar del espejo, que trae la acción de reflejar, el poder del orden, perdón, la esencia del orden y el poder del sinfín. Entonces, pensemos, el propósito era expandir este ser artístico. Y en el fondo llegamos al punto donde tenemos que liberarnos, liberarnos del servicio. El servicio estuvo dado aquí, como podemos ver en la cosmología pulsar de la onda encantada, estamos cerrando la segunda dimensión de los sentidos. El servicio estuvo dado por el poder del corazón. En el fondo, hacer nuestro arte de corazón. Y ahora tenemos la posibilidad de vernos en el espejo, ¿cierto? Ver si es que todo esto que estamos proyectando se refleja ordenadamente. Si estamos viendo lo que de verdad estábamos trabajando, para así poder acceder al poder del infinito. Es decir, el poder del infinito es llevarlo al punto de la trascendencia máxima, con la conexión del infinito, del sinfín. Donde podemos ver dentro del salón de los espejos este ser que está a punto de nacer. Y con este kin cerramos entonces la segunda dimensión de los sentidos, que en el fondo trabajamos con nuestro cerebro límbico. Estamos trabajando también nuestra emoción y nuestros sentimientos entonces. Y ya nos quedan solo dos días para cerrar esta onda encantada. En el oráculo de la quinta fuerza, que veo aquí que no lo arregle. Entonces lo vamos a arreglar de inmediato. Aquí, en el fondo, estamos muy mal, porque no nos equivocamos. Y eso que lo revisé. Está aquí el espejo, ¿cierto? Está guiado, ¿cierto? Por el poder del espejo, el mismo poder duplicado. En el poder está la estrella, ¿cierto? En el poder de la antípoda, ¿cierto? El que desafía. En el poder oculto está la noche. Y en el poder está, en el análogo está el, el cómo se llama, el, el, ahí aquí me equivoco, fui para el otro lado. Está el dragón. Entonces, en el oráculo de la quinta fuerza, disculpen por eso, ¿cierto? Hay que hacer harta imágenes en esto y de repente uno se equivoca. Estamos, ¿cierto? En el oráculo de la quinta fuerza. Entonces, el poder del sinfín está guiado por su propio poder duplicado. Está apoyado por el poder del nacimiento, ¿cierto? El nuevo ser que estamos proyectando con este ser artístico. Estamos desafiados, ¿cierto? Por el poder del arte. En el fondo, siempre en el piso espectral aparece el propósito como desafío. Porque en el fondo de lo que nos estamos liberando es del servicio, del servicio de la onda encantada que estamos trabajando. Y finalmente, en el poder oculto aparece el poder de la abundancia. Porque cuando nosotros estamos en contacto con nuestro ser artístico, en el fondo estamos en contacto con la abundancia, tanto material, espiritual y emocional, que son las tres áreas de la abundancia que a mí me gusta nombrar, para así poder reflejar verdaderamente este artista que está a punto de nacer. Así que, ¿les parece que vayamos a ver el penúltimo piso de esta onda encantada? ¡Vamos! Llegamos entonces al penúltimo piso de esta onda encantada de la estrella, en donde aparece el King 259 Tormenta Cristal Azul, cuya afirmación nos dice yo me dedico con el fin de catalizar, universalizando la energía, sello la matriz de la autogeneración, con el tono cristal de la cooperación y me guía el poder de la magia, que es el poder del mono. Entonces estamos llegando ahora a gama 10 de esta luna cósmica de la tortuga, ¿cierto? En donde estamos en el tercer piso de esta heptada blanca, en donde trabajamos la humildad, refina la meditación, ¿cierto? En la medida que nosotros meditamos, somos más humildes, el trabajo que estamos haciendo es la heptada blanca. Y en donde el ciclón aparece el King 247, ¿cierto? Que es la mano cósmica, que en el fondo es la quinta dimensión que está informando a nuestra nave de tiempo sobre la memoria galáctica o la memoria planetaria, la verdad, que está siendo resguardada y está siendo informada a través de la anósfera, ¿cierto? Hacia todas las personas que estamos en esta nave de tiempo. Este gama 10 de la luna cósmica de la tortuga se sincroniza con el antiguo calendario gregoriano en el 6 de julio del 2025 y en gama estamos trabajando en nuestro vehículo del tiempo en la cara del frente de nuestro cubo y en nuestro chakra del tercer ojo, el cual se activa con el mantra JRAJA. La afirmación de gama es mil linajes, la unión de la conciencia intrínseca y la esfera absoluta. Entonces, vamos a cerrar nuestro ojo, ¿cierto? Vamos a respirar profundamente. Entonces nos vamos a imaginar, ¿cierto? Al frente que estamos creando este cubo de viaje, nuestro vehículo de tiempo, ¿cierto? No podemos imaginar que la parte del frente es de color blanco. Y empezamos a abrir nuestro chakra, tercer ojo que se abre ahí en la altura de nuestra frente. HRAJA. HRAJA. LUNA 13, GAMA 10. A medida que nos abrimos paso a través de la gran transición, el criterio guía para entrar en el conocimiento cósmico es olvidar todo lo que conocemos y no tratar de comprender lo que pensamos que entendemos. Interesante esta frase del día porque nos invita a saber o a olvidar todo lo que sabemos. Porque en el fondo es nuestro ego lo que sabemos. Incluso todo lo que yo comparto tiene que ver mucho con el ego mío de tratar de compartir la información que tengo. Pero para poder generar esta gran transición de la no-ósfera, la transición biósfera-no-ósfera, ¿cierto? Tenemos que olvidar todo lo que sabemos y tenemos que tratar de dejar de saber todo lo que sabemos. Porque en el fondo, en la medida que nosotros creemos que sabemos, estamos desarrollando nuestro ego. Así que la invitación es esa en este día. Vamos entonces a revisar ahora el orden sincrónico. Bueno, en el orden sincrónico llegamos entonces a la Cámara Cristal de la Cooperación en donde se nos invita a reunirnos en la Mesa Redonda y compartir todas nuestras aventuras de la acción pasada, ¿cierto? Todo lo que hicimos se formaliza y ahora empezamos a preparar la acción futura, ¿cierto? La siguiente donde encanta el vuelo mágico desde el Castillo Verde al Castillo Rojo, el vuelo mágico más trascendental dentro de lo que es la progresión del Sol King porque estamos en el King 259-260 y tenemos que preparar el vuelo mágico del 260 hacia el número 1. Entonces la pregunta que nos hace la Cámara Cristal es cómo me dedico a todo cuanto vive. Es decir, cómo puedo cooperar con los demás, cómo podemos reunirnos y cómo podemos compartir todo lo aprendido en este ciclo de la Onda Encantada de las Estrellas, pero también en el ciclo de todo lo que aprendimos durante las 20 Onda Encantada del Sol King. Y la respuesta viene dada por el sello solar de la Tormenta, que nos invita a accionar la catalización, ¿cierto? ¿La catalización de qué? De la esencia de la energía, ¿cierto? Cómo podemos focalizar o dirigir la energía o catalizarla en una dirección para así entender qué es el poder de la autogeneración, qué es el poder del cambio constante. Es decir, que todo está en constante cambio, que una de las grandes verdades, la verdad última, la verdad, que todo está en constante cambio o que lo único que es constante en la vida es el cambio. Entonces, con la cosmología pulsar de la Onda Encantada de la Estrella, entonces cerramos la tercera dimensión de la mente, ¿cierto? De nuestro cerebro racional, de la planificación racional que hemos estado haciendo en esta Onda Encantada de la Estrella, entendiendo que siempre vamos a estar cambiando, nunca vamos a llegar a un punto definitivo, no hay un objetivo más que vivir el momento presente. Todo es un camino hacia un lugar, pero en el fondo estamos siempre en constante cambio. La persona que va a despertar mañana va a ser una persona completamente distinta a nivel celular, molecular. Entonces, estamos en constante cambio y aceptar que estamos en constante cambio es el primer paso para poder entender cómo funciona el tiempo en el momento presente como factor de sincronización universal. Y en el oráculo de la Quinta Fuerza, la Tormenta Cristal va a estar guiada por el monocristal que nos va a entregar todo ese juego y toda esa magia para poder cambiar rápidamente y constantemente. Vamos a estar apoyados por el poder del fuego universal que nos va a mostrar la luz del siguiente paso evolutivo, cierto que el día siguiente el sol cósmico, aquí el sol cristal, pero el siguiente día después de la tormenta viene el sol. Vamos a estar desafiados por el poder del agua universal que en el fondo nos invita a purificar nuestras emociones y purificar cada cambio que vivamos. Y finalmente vamos a estar con el poder oculto del viento, el poder del espíritu, que en el fondo nos va a este cambio. También va a significar un cambio espiritual y vamos a poder comunicar con toda nuestra fe y con todo nuestro aliento este nuevo ser que va a empezar a trascender el día de mañana. Así que les parece que vayamos a revisar el último piso de esta onda encantada y el último piso de esta matriz Sol King de este módulo armónico, este giro galáctico que hemos estado trabajando. Vamos entonces. Llegamos entonces al último piso del Sol King, al último piso de esta onda encantada de la estrella, al último piso de este castillo verde, a la trascendencia final, a mi King guía, cierto, al sol cósmico amarillo, que aparece, o sea, en este último piso, cierto, aparece el King 260 que se llama sol cósmico amarillo y que viene a cerrar este proceso evolutivo y este proceso creativo del Sol King, cierto. En este minuto ya llegamos a este portal de activación galáctica, que es el último portal de activación galáctica y con esto cerramos, cierto, la onda encantada de la estrella y cerramos también el módulo armónico, por lo tanto es un momento de trascendencia, un momento de conciencia, un mundo para prender el fuego, cierto, para poder cambiar nuestra vida y empezar. Estamos saliendo del vientre materno, estamos empezando a salir, cierto, estamos queriendo salir, queremos cambiar nuestra vida y queremos cambiar nuestra realidad, queremos ser independientes, queremos dejar de ser dependientes de nuestra madre y nacer hacia el nuevo mundo para poder experimentar la riqueza de la vida. Entonces aparece en este día el King 260 que se llama sol cósmico amarillo y cuya afirmación nos dice yo perduro con el fin de iluminar, trascendiendo la vida, sello la matriz del fuego universal, con el tono cósmico de la presencia y me guía el poder del florecimiento, que es la semilla, cierto, la semilla cósmica y nos recuerda que es un portal de activación galáctica que entremos en él, entre en mí el único sello, el único portal de activación galáctica de la onda encantada, de la estrella y que va a aparecer en esta luna cósmica de la tortuga en Cali 11, cierto, que es la mitad de esta estada blanca en donde estamos trabajando la humildad a través de la meditación, a través de la meditación refinamos la humildad o la humildad refina la meditación y que mágicamente aparece la estrella magnética, es decir, aparece el propósito de esta onda encantada, una sincronía mágica que podemos encontrar en donde la quinta dimensión se sincroniza con la cuarta dimensión y estamos informando de esta onda encantada, este ser artístico, que en el fondo nos va a llevar hacia el siguiente nivel, cierto, hacia el siguiente proceso evolutivo, a la siguiente capa que vamos a estar desarrollando. Esta luna cósmica de la tortuga se va a sincronizar con el 7 de julio del año 2024 y como en todo día Kali vamos a estar trabajando la parte de atrás de nuestro vehículo de tiempo y vamos a estar trabajando nuestro chakra del centro secreto del Svadhisthana, no puedo decir bien esa palabra, pero bueno, es el chakra del centro secreto que se activa con el mantra Jerim y cuya afirmación de Kali nos dice mi nombre es el glorioso nacido del loto, yo catalizo la luz y el calor interior. Entonces vamos a respirar, vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar profundamente Entonces nos vamos a imaginar, cierto, que estamos trabajando en la parte de atrás de nuestro vehículo de tiempo, podemos imaginar esta pared o esta parte con un color azul como el color de Kali y el agente catalizador y podemos en nuestro traje espacial empezar a abrir nuestro centro secreto doing En nuestro traje espacial luna 13 cali 11 elevando nuestra mente por encima de la tierra podemos ver la totalidad de la plantilla del desarrollo evolutivo esta frase nos invita entonces a elevarnos a visualizar la tierra desde fuera para así poder ver todo el planeta como una unidad cierto todos estamos dentro de un mismo planeta cierto nadie es ilegal centro dentro del planeta nadie nadie está fuera del planeta nadie puede vivir dentro del planeta somos todos uno y eso es importante porque la forma que nosotros entendemos que todos somos uno estamos acelerando el proceso de transición biófera no ósfera así que eso por el orden cíclico vamos a ver ahora el orden sincrónico entonces en el orden sincrónico cierto decíamos anteriormente llegamos a la trascendencia al pórtico cósmico el interior de la onda encantada de la estrella la trascendencia el momento del nacimiento de este o de trascendencia final de este proceso evolutivo que ha estado 260 días hemos estado trabajando durante cuatro castillos estuvimos desarrollando un proyecto estamos desarrollando un proceso estamos terminando nuestro proceso de descanso vamos a salir de nuestra casa vamos a salir al mundo a vivir una nueva aventura conjunta cierto que eso es lo que nos invita el encantamiento del sueño a vivir una historia conjunta tanto tu historia personal como la historia de tu entorno cierto a poder hacernos qué es lo que estuviste pasando qué es lo que quieres hacer qué es lo que quieres desarrollar este el momento para poder sembrarlo para poder tirarlo al fuego universal y que el fuego universal nos lleve cierto hacia el siguiente a tomar el vuelo mágico entonces la pregunta que nos hace el tono cósmico es cómo puedo expandir mi alegría y mi amor cierto y la respuesta viene dada por el sello solar del sol que nos dice iluminemos nuestra vida con fuego prendamos el fuego hagamos lo necesario para así poder nacer y poder experimentar la vida como algo bello y amoroso que es en el fondo lo que nos plantea todo lo que es la ley del tiempo con el tiempo es arte y que con el tiempo cierto es el factor de sincronización universal y que el momento presente es el único momento con el que contamos entonces en la cosmología pulsar de la onda encantada cerramos la cuarta dimensión del tiempo y empezamos a abrir la cuarta dimensión del tiempo pero en el siguiente módulo armónico en el siguiente giro galáctico en el siguiente onda encantada del dragón del castillo rojo y con eso cerramos este proceso de la onda encantada de la estrella y en el horario con la quinta fuerza vamos a estar guiados por el poder del florecimiento vamos a sembrar una nueva semilla para que pueda florecer fuertemente el próximo ciclo vamos a tener que estar siempre en contacto con los cambios cierto el nos va nos va a apoyar el cambio como la energía del cambio para que podamos así transitar todos los caminos de la luz tenemos que acordarnos que el desafío es amarnos incondicionalmente el poder del corazón del perro siempre nos va a estar recordando que el amor que tenemos que sentir para que la vida fluya a través del camino de la iluminación y finalmente el poder oculto del nacimiento porque vamos a nacer vamos a tener el nuevo ser que hay que nutrir y vamos a tener que trabajar así que eso quienes planetarios muchas gracias por estar hasta aquí viendo este vídeo si llegaron hasta acá es porque le interesa mucho esto quiero agradecer a todas las personas como les decía al principio en este próximo giro galáctico he estado trabajando en varias novedades voy a hacer un curso cierto un masterclass este mismo día del sol cósmico en conmemoración del cierre del ciclo y en conmemoración también de mi king guía para aquellos que quieran participar voy a dejar el link en la descripción para que se puedan inscribir a este curso vamos a estar haciendo también un live este día para poder compartir las novedades del canal qué es lo que vamos a hacer quiero retomar cronomancia cierto quiero retomar también otras cosas en la página web con diferentes productos que vamos a estar comercializando y también darle a conocer cuáles son los próximos cursos que vamos a estar trayendo para que así podamos formar cierto yo dentro de mí de mi descubrimiento autoconocimiento y descubrimiento descubrí que yo soy un facilitador de la ley del tiempo que logro explicar esta información de una manera simple y concisa y que en el fondo quiero que más personas estén sintonizadas a la ley del tiempo y al orden natural cierto al orden sincrónico al orden cíclico así que muchas gracias por apoyarme muchas gracias por compartir estos vídeos si quiere apoyarme de otra manera puedes contactarme principalmente por whatsapp o por instagram o por vídeos o por youtube también por lo por cualquier tipo de canal tanto los canales abiertos a poder contactarme si quiere alguna sesión o alguna lectura activación de firma galáctica o lectura cronomancia crononáutica también me puedes contactar y eso nos vemos en el siguiente giro galáctico con una nueva imagen cierto con nueva sorpresa y con un nuevo formato para poder hacer esta lectura e interpretaciones donde encantada nos vemos in la catch yo soy otro tú y y y y y y y